En estos últimos días, por la adversidad que nos está tocando vivir a todos, tenemos la obligación de alguna forma de concientizar también nuestro trabajo acerca del aislamiento social y obligatorio, ¿verdad? En este caso, nos hemos encontrado con muchas familias que están transitando una etapa de vulnerabilidad importante, justamente porque o no están teniendo la posibilidad de salir a trabajar o ya tenían condiciones adversas desde antes de la pandemia, ¿verdad? Los casos de situación de calle que nosotros hemos ubicado a lo largo de estos años y el último tiempo aquí en San Rafael, hemos tenido la posibilidad de saber de que están resguardados. Pero estamos trabajando en la ayuda constante desde bolsones de mercaderías o porciones de comida para transitar justamente estos días, ¿verdad? Perfecto. ¿Y si saben más o menos dónde se han podido refugiar? ¿Dónde se están quedando estas personas? Sí. Por lo general, tenemos contacto con un grupo que trabaja en Catedral de San Rafael. Bien. Algunos ayudantes de ahí que es uno de los lugares neurálgicos donde las personas de situación de calle se hospeda, ¿verdad? Por lo que hemos logrado saber, están con algunos familiares, con algunos amigos, e inclusive hemos gestionado ayuda para alquilar algunos departamentos o también algún monoambiente para que puedan estar. Bien. ¿De cuánto? Entonces, el desafío pasa justamente ahora por tratar de dar una ayuda en lo que es en forma material. Estamos con la recolección de alimentos, la recolección de bolsones de mercadería, trabajando diariamente y coordinando con Desarrollo Social para lograr también un movimiento más coordinado y efectivo sobre ciertas zonas de vulnerabilidad y estos casos específicos con los que Desarrollo nos ayudaba ya desde hace tiempo, ¿verdad? Tal cual. Bueno, justamente este fin de semana, este sábado pasado, comenzó una campaña muy importante desde la Cruz Roja, en donde, bueno, en supermercados y demás buscan juntar alimentos y que esta semana justamente iban a estar repartiéndolo en conjunto, obviamente, con Desarrollo Social y la Municipalidad de San Rafael. Seguramente parte de eso irá a estas familias que más lo necesitan. Seguramente. En Desarrollo Social contamos con, bueno, con un liderazgo de María Langa que es muy claro, da la posibilidad a diferentes espacios y a diferentes instituciones de ser parte, sobre todo en este momento, porque uno se plantea también como actor social o como referente o institución, si no estamos ahora, ¿cuándo, no? Tal cual, claro. Es el momento para unificar esfuerzos, para trabajar de forma mancomunada. Entonces, ver el resultado de la fusión entre el trabajo de la Cruz Roja, Desarrollo Social, diferentes ONGs, en un momento como este, es como que nos permite estar guiados, prevenidos desde la información, porque Desarrollo Social nos da todas las medidas de seguridad, y distribuir diferentes zonas como para trabajar y pasar el informe para que el desarrollo vaya sabiendo, ¿verdad? Y ustedes, ¿cómo están haciendo con el tema del laburo? Me imagino que, bueno, ustedes son un grupo bastante importante que trabaja y demás, pero ahora también han tenido que tener algunas medidas, sí, se habrán achicado también con respecto al trabajo que están realizando, pero seguirán acomodando, ¿verdad? Así es. Nosotros hemos tenido que adelantar nuestros movimientos. Por lo general lo que hacemos ahora es lo que por lo general hacemos en junio y en julio. Ajá. Estamos pasando por los domicilios de la gente, del vecino San Rafaelino, para evitar justamente que rompan con ese aislamiento y el distanciamiento social por traernos la mercadería a nosotros. Claro. Entonces, ahora tenemos un trabajo bastante intenso, se ha reducido un poco el grupo, somos dos los que estamos en calle, y los demás participantes gestionando desde su casa la comunicación con los vecinos, las comunicaciones con las empresas. Entonces nosotros directamente hacemos el recorrido con las medidas de seguridad pertinentes, recogemos toda la donación y automáticamente ya delineamos las zonas para entrega. ¿Tienen ustedes un número más o menos de cuántas son las personas, que, bueno, las más vulnerables, que en este caso se han tenido que refugiar en los lugares que vos mencionabas recién? Nosotros, el número que tenemos ahora son de seis personas que estaban absolutamente en situación de calle, ¿sí? Claro, sin ningún hecho. Y un número un poco más grande desde el punto de vista de la vulnerabilidad, que tal vez no tenían problemas habitacionales, pero sí necesitaban un refuerzo de mercadería, que es lo que trabajamos con desarrollo social. Yo a cargo, más o menos, tengo la visita de 10, 15 o hasta 20 familias. Hemos recorrido Cuadro Nacional, hemos recorrido las paredes, lo que es la parte de ciudad. Tenemos también que visitar Cuadro Venegas para dar un refuerzo a un par de familias. Entonces, de esa forma, al trabajar con el desarrollo de las diferentes ONGs, nos permite no pisarnos entre nosotros, no dar sobre ayuda, ni tampoco dejar gente afuera. Tal cual. ¿Y qué les dice la gente? Porque esta situación es inédita para todos, ¿no? Todos nos estamos tratando de acostumbrar a llevarla y a vivir de la mejor manera, pero me imagino que hay gente, bueno, justamente los más vulnerables, que se les debe complicar mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Hay complicaciones que son severas, porque nosotros trabajamos con casos también, que no solamente es la falta de alimentos, sino que hay gente también que tiene tratamientos psiquiátricos, que sufre algunas adicciones, entonces se complica bastante desde ese punto. Y cuando uno va recorriendo la zona en sí, la ciudad y algunos lugares periféricos de San Rafael, se encuentra con que hay gente que ha tenido una adversidad y la adversidad hoy es mayor. Claro, sí, por supuesto. Porque no pueden desempeñar ninguna clase de labor y nada, digamos, relacionado. Entonces, es ahí donde nosotros tratamos de estar presentes. Pero también hay que agradecer la colaboración de los vecinos, porque nos encontramos con... La verdad que a mí me suena el teléfono para tratar de que pasemos por diferentes domicilios. Cuando vamos a la casa del vecino, nos encontramos con gente hasta que se ha desprendido de sus conservas, por eso. Tomate, dulce, ayuda de mercadería. La solidaridad del San Rafael no ha cambiado en absolutamente nada, al contrario, ha sido mayor. Qué bueno. ¿Y cómo puede hacer la gente que quiera justamente ayudar, que quiera dar una mano? No sé, ya sea... Bueno, no sé cómo están trabajando con el tema de gente que por ahí quiera sumarse, pero me imagino que en este momento no. Pero sí ya sea con alimentos, con cualquier cosa que pueda llegar a ayudar. También me imagino productos de limpieza o lo que sea. ¿Cómo puede hacer? Comunicarse o ir a un teléfono, es la única forma que tenemos de contacto. Bien. 2-64-69-63-64. Perfecto. Ahí dejan un mensajito de WhatsApp, una llamada. Nosotros pasamos con todas las medidas de seguridad correspondientes, justamente para evitar y acatar al máximo la cuarentena y el asedimiento, ¿verdad? Bien. ¿Y qué es lo que más están solicitando? Eso, alimentos. Alimentos. Bien. Sí, sí, sí. Nosotros por lo general en el año juntamos de todo. Desde alimentos hasta calzado, ropa, colchones, momentos muebles, por ejemplo. Para tratar de dar una mano también a alguien que lo necesite. Pero hoy se reduce al bolsón de mercadería y a insumos de limpieza. Tal cual. Alimentos y limpieza, entonces. Para todos aquellos que quieran sumarse y que quieran aportar su granito de arena, lo pueden hacer. Repito, el número 2-64-69-63-64. Entonces, un mensajito, así como lo decía Aldo, mensaje, un WhatsApp, lo que sea. Cualquier ayuda justamente va a venir de 10 en este momento para estas personas, para este grupo que es lamentablemente muy amplio en San Rafael. Y que, bueno, Aldo y su gente hacen todo lo posible para hacerlo un poquito más llevadero. Aldo, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por esta comunicación. No sé si querés agregar algo más. No, nada más. Un agradecimiento grande a ustedes por estar presentes, por darnos una mano a todos. En un momento así, el medio de comunicación es el único puente que tenemos con la gente. Gracias a todos los oyentes y a toda la gente que está colaborando y está trabajando en esto también. No, por favor. Obviamente que nosotros también, cada uno aporta del lugar donde puede. Bueno, nosotros tratamos de aportar lo que más podemos desde este micrófono que sabemos que llega a muchos lugares, afortunadamente. Gracias, Aldo. Gracias a vos, Abus. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Ahí está. Entonces, Aldo Ferreira, en comunicación telefónica de la agrupación Refugio para los...